En la provincia de San Marcos me tomaron prisionero En la provincia de San Marcos me tomaron prisionero Ahora me encuentro enjaulado como si fuera un jirguero Ahora me encuentro enjaulado como si fuera un jirguero Como si fuera un jirguero Dos señores policías nos pegan sin compasión Dos señores policías nos pegan sin compasión Para hacernos declarar un delito sin razón Para hacernos declarar un delito sin razón Como en la vida nos culpan de un delito sin razón A mi abogado le he dicho que pida mi libertad A mi abogado le he dicho que pida mi libertad Ya no ha gastado mi plata y ahora nada se le da Ya no ha gastado mi plata y ahora nada se le da Y ahora nada se le da Mal digo el haber nacido y la hora en que te vi Para vivir solitario y acordándome de ti Mal digo el haber nacido y la hora en que te vi Para vivir solitario y acordándome de ti Maldigo el haber nacido y la hora en que te vi Para vivir solitario y la hora en que te vi Para vivir solitario y acordándome de ti Y nos vamos a costar esta abogada Pauca de Jalim, Quindario Vamos Quilber Marín Masal Vamos Quilber Marín Masal